Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone y este es el video tutorial número 42 del curso de Blender que estamos dando. En este caso vamos a ver cómo aplicar BAMP entonces a una superficie. Lo vamos a ver de dos formas. Lo vamos a ver si contamos con dos mapas. Uno para BAMP que sería en blanco y negro y uno en color o simplemente utilizando un solo mapa a color para producir el efecto de BAMP sin utilizar entonces el mapa blanco y negro para ese efecto. Entonces para comenzar vamos a borrar esto. Vamos a seleccionarlo y lo borramos. Vamos a crear un plano con Shift A. Vamos a hacer Shift C para centrar ahí. Shift A. Vamos a crear un plano. Vamos a escalarlo un poquito. Ahí por ejemplo. Vamos a agregar... Podríamos agregar Environment. Vamos a cambiar a Cycles. Usar Nodo. Entonces, Environment, Texture. Vamos a cargar una textura. Vamos al disco E. HRI. Este. Bueno, cargamos una textura. Vamos a dividir la ventana. Vamos a ir a Nodos. Vamos a colocar esto en Render. Vamos a ubicar esto. A ver, acá. Así, así tenemos el sol. Tenemos el sol ahí. Vamos a subir un poquito la intensidad. Ahí. Vamos a subir un poco entonces... Las subdivisiones. Podríamos tocar un poquitito. Vamos a ponerlo por GPU. Vamos a ponerlo por GPU. Y vamos a dejar en el editor. Y vamos a subir el sampleo a 100 para que tenga mayor calidad. Vamos a seleccionar entonces... Vamos a seleccionar entonces el mapa. Vamos a venirnos acá. Vamos a colocar New. Se abre un material nuevo. Vamos a hacer Shift A. Vamos a cargar entonces... Vector Bump. Vamos a ponerlo acá. Vamos a seleccionar y colocar la normal ahí. Vamos a cargar una imagen. Entonces, imagen dijimos... Una imagen. Vamos a buscar la imagen. Vamos a cargar primero la imagen a color. Vamos a cargar la imagen de Displacement. Una imagen entonces a color. No voy a cargar Bump todavía. Solamente la imagen a color. Vamos a poner Open Image. Y vamos a conectar esto con Height. Y no vemos nada porque tenemos que decirle cómo lo queremos mostrar. Vamos a... De vuelta a Shift A. Vamos a colocar un... Texture y Coordinate. Entonces, Generar Vector. Ya tenemos que estar viendo entonces... El efecto de Bump aquí en el plano. Fíjense. Por ahí lo que pasa es que... No lo llegan a ver bien. Voy a subir la intensidad. La voy a aumentar. Pero si se fijan, ya está el efecto de Bump aquí en este... En este plano. ¿Sí? Acabo de subir un montón. Para que sea más notoria. ¿Ok? Fíjense que ya se ve entonces el efecto de la madera. Que tenemos aquí. Sobre este... Este... Como les decía, este material. Vamos a agregar un Mix Shader. Vamos a Shifa. Vamos a agregar entonces... Vamos a agregar entonces... ¿Dónde está? Shader. Mix Shader. Vamos a colocarlo aquí. Entonces... Vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a agregar... Un mapa... Un mapa de Shader de Glossiness. Lo vamos a colocar por aquí. Vamos a conectar Glossiness con Shader. Vamos a poner esto en cero. Vamos a... Conectar la normal con la normal. Este... Si se fijan, ahí tenemos el efecto. Vamos a... Eh... Entonces... Conectar el color... Eh... Difuso. Aquí. Y vamos a conectar también... Entonces... El color... Con... Este parámetro. Con FAC. Y tenemos más o menos entonces... Ya ahí... Nuestra textura... Eh... Colocada. Como ustedes pueden ver. Si. A ver si se ve un poquito más ahí. Con... Nuestro Bump aplicado. Que en este caso es una barbaridad. Vamos a bajarle un poquito... El efecto de Bump. Ahí lo tienen un poquito mejor. Y lo que podemos hacer... Si ustedes lo ven... Eh... Muy blanco. O sea... Lo que pueden hacer... Si tiene demasiado... Eh... Brillo. Es venir acá... Y bajar la escala de... Blanco. Bajarlo un poco... Para que... Predomine un poco más... El color de la madera. Y menos... El brillo. Si lo miramos... De forma tal... Estar frente al sol. Para ver como... Este... Se muestra entonces... El brillo... De la luz... Sobre... Esta madera. O este efecto... De madera. Si. Tenemos 100 subdivisiones. Esto habría que... Obviamente... Hacerlo con... Eh... Muchas más subdivisiones. Para tener un... 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 Mejor resultado. Si es mucho el efecto de Bump. Si lo pueden bajar desde acá. O sea... Pueden poner por ejemplo... El punto 1. Vamos a bajar el efecto de Bump. Si. Fíjense que tengo 100 subdivisiones. Pero... Por ahí es poco todavía. Para... Ver... Este... Si es o no es suficiente. El efecto que estamos... Logrando. ¿No? Si ustedes quisieran... Trabajar con... Los dos mapas. Con... Con... Con el mapa de color. Y el mapa blanco y negro. Lo que harían entonces... Es... En este caso... Lo que cambiaría... Es... Esto... Lo copiarían. Shift D. Vamos a generarlo por acá. Vamos a cargar entonces... Acá... Vamos a cargar la imagen... A color. Perdón. Ya está la imagen a color cargada acá. Lo que tenemos que hacer... Es cargar la imagen blanco y negro... En este lado... Eh... Vamos a venir acá. Vamos a cargar la imagen blanco y negro. Vamos a poner open. Ya no tenemos más color. Entonces ahí... Desconectamos esto. Y... Desconectamos esto. Y lo que vamos a hacer entonces... En este caso... Es conectar... Color... Con... Color... Y color... Con... Fack. Y... Lo que nos está faltando... Para que nos quede bien... Acá lo que está faltando... Para que quede bien... Es... Generar la misma coordenada... ¿Sí? En... El mapa... De... Este... Difuso. ¿Sí? O sea... Como acá... Le tuvimos que decir al mapa... De qué forma lo queríamos ubicar... Dentro del plano... A este mapa... También debemos decirle... Que lo ubique de la misma forma... Que lo está ubicando acá. Eso... Si yo saco esto... La máquina no sabe... Cómo tiene que mapear... O sea... Cómo tiene que colocar... Esta textura... Aquí arriba... ¿Sí? Cuando yo le coloco... El mismo... El mismo... Lo conecto de la misma forma... Al mismo lugar... Ya sabe que las dos texturas... Van exactamente... Igual... Colocadas dentro del mapa... ¿Sí? Como les dije... El tema del brillo... Ustedes lo pueden llevar de acá... O sea... Más al blanco... O... Menos... La intensidad de brillo... Que ustedes quieren darle... A... A esta... A esta superficie... De madera... La pueden controlar... Con el color... ¿Sí? También pueden darle... Si quieren... Una dureza... Ustedes pueden acá poner... Por ejemplo... No sé... Punto 2... Y darle algún tipo de dureza... Diferente... Pero... Esto es a gusto... De cada uno de ustedes... Como quieren... Eh... Después... Generar su textura... Este video... De lo que trataba... Era entonces... De cómo generar el efecto... De Bump... Ya sea... Que ustedes utilicen... Eh... La textura blanco y negro... Y la textura color... O solamente... Una textura... Eh... Con color... Eh... El efecto de Bump... No lo... No lo... No lo fuercen mucho... No se vayan... De mambo... Como suelo decir yo... Con este efecto... No pongan números muy... Muy exagerados... Porque el resultado... No... No va a ser bueno... Como en este caso... Si... Traten de manejarse con... Eh... Resultados realmente... O sea... Eh... Poco... Poco Bump... O sea... No una cosa... Muy exagerada... Lo mismo con los brillos... Este... Es muy común que todo el mundo... Cuando se pone a renderizar... Le ponga glossiness a todo... Y lo haga todo súper brilloso... Y en la vida real... Si ustedes se agarran... Y se ponen a mirar... Fíjense que no ven tanto brillo... No hay tanta cosa que brille tanto... Este... Es muy común en los renders... Ven que todo brilla... Brillan las paredes... Brilla el piso... Brilla... Todo brilla... Y no brilla... La verdad es que... En la vida real... No... No brillan tanto las cosas... Miren ustedes... Fíjense... En... En muy pocas ocasiones... Ustedes tienen... Brillos... Tan notorios... O... O están en una posición... Frente a la luz... Como la que estamos ahora... Que estamos así... Digamos en una posición... Frente a la luz... Donde uno puede... Realmente... Ver algún brillo... Sobre un material... Si... Si el material es rugoso... O... No es una superficie... Completamente plana... Este... No tiene brillo... No tiene un brillo... Espejado... ¿Si? Entonces... Bueno... Fíjense ustedes... Como crean sus materiales... Este... Creo que... Quedó cubierto entonces... El tema de cómo generar... Bump... Dentro... De Blender... Nos vemos en un próximo video... Les pido que por favor comenten... Si pueden... Este... O dejen un me gustó... Si les pareció útil el video... Chau chau... Gracias...